¿Cómo se puede cumplir las obligaciones y preocupar las cosas que tienen que hacer? Qué lástima, ¿no? Cuando llega ese momento uno realmente se siente como un esclavo, como una persona que no tiene libertad, más una sola onda para despertar y desarrollar y llegar a la cama. Es porque uno se siente como un trapo de piso, obligado, exigido o a veces condenado para vivir esa vida. Ahora, qué lindo si uno puede vivir no por obligación, pero cumpliendo la obligación es vivir una vida digna, disfrutar, encontrar la felicidad y sobre todo el sentido de convivir con parte de la vida. Es una frase muy importante, ¿no? Si uno tiene una felicidad de convivir, compartir la vida, realmente es una frustración. A veces nos toca, nos toca. Por ejemplo, otro día decía una señora que está sola con tus hijos, ¿no? Fallece su marido y está sola. Entonces, ella sentía, sin amparo, sin recursos, sin apoyo de nadie, obligado para cumplir tus deberes a tus hijos. Vive con ese compromiso, ¿no? Ahora, también está equivocado, ¿eh? No por obligación. Tiene que estar, ¿no? Con la alegría y la paz que ella tiene para compartir, ¿eh? Convivir la vida con los hijos. Pero son situaciones que nos cuesta mucho. Pero si vos sentís, ¿eh? Llevas un sentimiento que está obligado, ¿eh? Te va a pesar la vida. Nunca vas a vivir por obligaciones. Es cierto, tenemos que cumplir nuestras obligaciones, compromisos, todo. Pero, ¿qué? Con un sentimiento de disfrutar la vida. Con un sentimiento de sentir que somos capaces de vivir la vida. Es diferente, ¿eh? Cuando uno vive por la felicidad, la alegría y la paz, cumple sus obligaciones. Pero no como esté un preso, como una persona que tiene, ¿no? Presionado o obligado o vigilado. Y también pasa. Debo sentir 24 horas, está vigilado, ¿eh? Porque si cumple, no cumple. Y una vida es infierno. Sos un prisionero. Más que un ser libre y feliz. Pero qué lindo. Cuando uno mira para cumplir, para la felicidad, para la alegría, ¿no? Sobre todo para la responsabilidad de su conciencia, la vida cambia. Por ejemplo, esta mamá que decía, ¿no? Siento como una esclava, obligada. Si ella mira, ¿no? Con gran felicidad, ¿eh? Que puede compartir y cumplir con sus hijos. La visión, el pensamiento cambia. Por eso, más que manejar con obligaciones. Dejelo que tu vida, que maneje con deseos, pensamientos, sentimientos, ¿no? Fantasía, la alegría, ilusión que vos tenés. Para disfrutar la vida. Es diferente, ¿eh? La ilusión, el pensamiento, la alegría, ¿no? Sobre todo, el deseo de vivir mejor, disfrutar mejor. Que maneje sus sentimientos más que obligaciones. Para encontrar mejor felicidad de la vida. Dios nos ayuda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Haga así tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Liberanos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta siempre.